Hay un avivamiento Hay un avivamiento que fluye en las naciones Ese avivamiento está aquí Hay un avivamiento que fluye en las naciones Ese avivamiento está aquí Y yo sé que mis ojos me dan aquello Que dijiste que harás Que jóvenes visiones verán Los ancianos en ti soñarán Y yo sé que mis ojos me dan aquello Que dijiste que harás Tu iglesia alegre recibirá A Jesús en gloria le verá Hay un avivamiento que fluye en las naciones Ese avivamiento está aquí Hay un avivamiento que fluye en las naciones Ese avivamiento está aquí Hay un avivamiento que fluye en las naciones Y yo sé que mis ojos me dan aquello Que dijiste que harás Que jóvenes visiones verán Los ancianos en ti soñarán Y yo sé que mis ojos me dan aquello Y yo sé que mis ojos me dan aquello Que dijiste que harás Tu iglesia alegre recibirá A Jesús en gloria le verá Y yo sé que mis ojos me dan aquello Que fluye en las naciones, ese avivamiento está aquí Fluye, fluye el fuego, fluye, fluye el fuego Fluye, fluye el fuego, el fuego de Dios Fluye, fluye el fuego, fluye, fluye el fuego Fluye, fluye el fuego, el fuego de Dios Fluye, fluye el fuego, fluye, fluye el fuego Fluye, fluye el fuego, el fuego de Dios Hay un avivamiento, que fluye en las naciones Ese avivamiento está aquí Hay un avivamiento, que fluye en las naciones Ese avivamiento está aquí